bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un baby boomer con gel semi permanente voy a estar utilizando este cover que es un almond pink y voy a estar utilizando un gel semi permanente en tono azul aquí yo ya pegué mi tip en mi uña ya le di la forma deseada y el largo deseado ya rebaje la unión del tip con la uña ahora voy a esmaltar mi tip voy a estar esmaltando el tip al tono que yo quiera lo voy a curar por 60 segunditos nada más va a llegar hasta la mitad de la uña natural o un poquito abajo de donde ustedes hayan pegado su tip el gel semi permanente hasta ahí van a esmaltar voy a curar listo ya salió de lámpara si su gel semi permanente es muy traslúcido pues aplican dos capas una vez que ya sale de lámpara voy a estar realizando ahora sí el difuminado ok voy a tomar una perla de mi cover y la voy a colocar en donde esmalte la uña donde comencé a esmaltar aquí la voy a llevar a las orillas y voy a jalar ese producto a la punta ligeramente jalo y ahora voy a colocar una perlita en el área de cutícula la sello aquí la coloco sello mi cutícula igualmente el producto sobrante lo voy a llevar a la parte de la punta ahora si ustedes a ustedes no les gustó cómo quedó el difuminado no hay ningún problema esto tiene arreglo toman otra perlita de acrílico y la colocan aquí igual jalan el producto para acomodar el difuminado no importa esto todo tiene solución aquí siento que me falta poquito producto en esta parte pues tomo una perlita muy pequeña y la coloco aquí jalo para difuminar y incorporo el producto en la parte de arriba una vez que ya esté el difuminado como ustedes lo desean ahora sí voy a esperar a que esto seque para encapsular con acrílico cristal la parte de la punta aquí a mí ya esté aquí a mi gusto ya está el difuminado voy a colocar una perlita muy pequeña aquí ahí está ahora ya nada más voy a esperar a que esto seque una vez que ya haya secado voy a encapsular con acrílico cristal mi punta ahora coloco una perla en la punta y jalo el producto ahora hacia arriba incorporándolo para que al momento de limar no se pierda el difuminado ya nada más aquí coloco otra perlita en la parte de aquí de en medio donde está el difuminado y en el área de cutícula no es este no se necesita aplicar producto ahí sólo desde donde empieza el difuminado hacia la punta espero a que seque para limar una vez que ya haya secado el producto ahora sí voy a pasar a limar voy a comenzar con el área de cutícula que realmente no es mucho lo que voy a limar por último voy a pasar la lima esponja para eliminar las rayaduras que pudo dejar la lima anterior voy a limpiar mi uña y ya nada más voy a aplicar mi top coat es súper fácil realizar el baby boomer así con el gel semi permanente si ustedes no tienen un tono de acrílico pues ya saben usan un gel semi permanente en este caso yo utilicé un azul ustedes pueden utilizar un rosa un morado un amarillo el que ustedes deseen y ya vieron que es muy fácil realizarlo se ve muy bonito voy a colocar mi brillo final y listo curo listo así quedó este baby boomer con gel semi permanente la verdad es que es muy fácil de realizar espero que este tip les haya gustado y este vídeo si es así regálenme un like y si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban activen su campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo cuídense muchísimo les mando un saludito y nos estaremos viendo muy pronto por aquí bye